¿Quién está gritando? Dime, vaquero, dime, vaquero, en toda la casa. ¡Ah! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Simón! ¡Simón! ¡No es lo que imaginas! ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Yo también quiero! ¡Hermanos! ¡Éntrenle! Malvin, Teodoro, acérquense. Les voy a enseñar lo que es... ¡Romper nueces! ¡Ay, Simón! ¡Ay, no! ¡Más espacio! ¡Sí, Simón! ¡Rómpeme las nueces! ¡Rómpeme las nueces! ¡Ahora! ¡Ahora, hermanos! ¡Ah! ¡Ahora me toca a mí, hermanos! ¡Ah! ¡Ah! Pero... pero... mejor vamos a otro lado. Muy bien. ¿En qué estamos? ¡Yo sé! ¡Yo, yo sé! ¡Cállate, Odoro! ¡Ahora sí! ¡Ese vaquerito se va a quedar sin balas! ¡Ay, Teodoro! ¡Me toca a mí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Rómpeme las nueces! ¡Rómpeme las nueces! ¡Sí, vaquerito! ¡Sí, vaquerito! ¿Y ese sonido qué es? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Soy... ¡Soy tu vaquero! ¡Ah! ¡Soy tu vaquero! ¡Ah! ¡Soy tu vaquero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rómpeme las nueces! ¡Rómpemuelas! ¡Ah! 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 Adentro, Teodoro, vas adentro Pero despacio Ay, sí, sí, jovencito ¡Niños! ¡David! David, no, no es lo que imaginas Solo, em, em, solo Nos bañábamos mientras Comemos nueces ¡Suscríbete al canal!